El clásico entre Barcelona y Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey estará en chino. Y no, no es broma. Y es que los jugadores comandados por Ernesto Valverde han decidido celebrar el Año Nuevo Chino. Así que los Blaugrana saltarán este miércoles al terreno del juego con una novedad en sus camisetas. Sus nombres estarán escritos en chino para unirse a las celebraciones del Año del Cerdo. En su cuenta de Twitter, los aficionados del Barca podrán ver un video con los nombres de sus ídolos como Messi, Piqué, Rakibichi y Suárez, literal en chino. Cabe destacar que esta será la primera vez que Barcelona añade caracteres diferentes en la parte posterior de su camiseta. Con este detalle, Barca deja en claro que el mercado asiático es muy valorado por la institución, que este verano realizará parte de su pretemporada en China y Japón. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!